¿Qué es el ELN? Y ahora lo metimos un tanto, y él y yo mismos quisieron, ¿por qué? Porque todavía es como recoger lo que queda de la segunda fase, que todos son viejos. Bueno, cada persona es diferente, y esos se sientan en la mesa y hablan. Algunos de ustedes habrán visto eso. Pero ¿mandan? Ahí cada uno de nosotros tiene muchos interrogantes. ¿Realmente mandan? O el ELN de hoy, Antonio García le llama la nueva generación, eso tiene otra lógica que la de ellos. Ellos tratan de acomodarse, pero la otra lógica parece ser muy diferente. Los frentes son autónomos, son federales. Giran todos alrededor de la economía ilícita. Poco tienen que ver con el padre Camilo Torres, eso es segunda fase. Tienen la misma bandera, eso sí. Pero su razón de ser es la economía ilícita. Algunos de esos frentes por su autonomía se podrían acercar a nuestra posición. Es decir, bueno, hablemos de paz. Pero hay que resolver el tema de la economía ilícita. Porque si no, no, ¿para qué? Si la economía ilícita da unas jerarquías de poder, da unas magnitudes militares, y por tanto de control territorial y por tanto de poder.